Desde la Plataforma Municipal de Juventud se viene promoviendo una campaña de donación de kits escolares. Esta campaña que lleva por lema Estudía, Dona un Cuaderno y Darás Alegría, busca contribuir en la reducción de la deserción escolar, al igual que brindar mejores ambientes de aprendizaje. La invitación que queremos hacerles el día de hoy es a que se unan a la campaña Estudía, Dona un Cuaderno y Darás Alegría. Puedes ayudarnos donando lapiceros, borradores, colores, cuadernos y muchas cosas más. Eso lo hacemos con el fin de ayudar a los jóvenes vulnerables del municipio y a niños de bajos recursos. Las personas que se han vinculado hasta el momento con nosotros son la Policía Nacional y Colectivo Fibonación. Las personas interesadas en apoyar esta campaña pueden hacer llegar los artículos escolares a las instalaciones de la Estación de Policía Sonzón, a más tardar el día viernes 1 de febrero.